Es muy bonito estar en un proyecto que une la necesidad de un país para formar desarrolladores de SOFAR porque nos hacen falta muchos a este país y al mundo. Y las personas que quieren salir adelante y que no tienen a veces la posibilidad económica de hacerlo, esta opción le da de manera gratuita la oportunidad a esas personas de que entren al medio laboral en un espacio que puede ser muy bien pago y que puede solucionar muchos problemas y que estamos con la necesidad de poder tener profesionales desarrollando SOFAR. Así que para mí es una gran bendición haber estado acompañando a todos estos chicos y espero que hayan muchos más proyectos como este.